Cuando hablamos de pequeños detalles que hacen la diferencia nos referimos no sólo a prolijidad, puntualidad, pronta entrega, sino también a técnica. Fíjense por ejemplo que acá a más de uno le resultará extraño ver cómo se eleva la red. Eso es para evitar que las aves se posen en esta moldura que ustedes ven lo sucia que está y que si bien no es un lugar natural de posado, al quedar excluido el lugar de anidado se iban a posar acá durante muchísimo tiempo y iban a seguir ensuciando el patio. De esta manera es totalmente imposible que esto vuelva a ocurrir con lo cual el trabajo queda definitivamente terminado. Estos pequeños detalles son los que hacen la diferencia entre un amateur, un principiante, alguien sin preparación, sin estudios y una empresa seria como Botix. En la zona más inaccesible donde normalmente los pitones no se colocan a una distancia tan próxima a uno de otro como en los lugares en los que se puede acceder más fácilmente. Nosotros siempre instalamos pitones más grandes, en este caso pitones de 8 y de 10 milímetros. Alcanzamos a ver la red completamente instalada, el trabajo está terminado y las palomas quedaron afuera. Con esto hemos terminado esta breve reseña. Por favor, para más información ingrese a www.botix.com.ar Muchas gracias. ¡Gracias!